Este amor que tú me has dado, amor que no esperabas, es aquel que yo soñé Va creciendo como el fuego, la verdad es que al lado es de hermoso dar amor Y es que tu amada amante, hasta la tengo instante, sin pedir mi favor Este amor siempre es sincero, sin saber lo que es el miedo, no parece ser real Que me importa haber sufrido, ya tengo lo más bello, y me da felicidad Que me gustó tan grado, que solo tu amada amante, lloras todo por amor Amada amante Este amor que tú me has dado, amor que no esperabas, es aquel que yo soñé Va creciendo como el fuego, la verdad es que al lado es de hermoso dar amor Y es que tu amada amante, hasta la vida en un instante, sin pedir mi favor Este amor siempre es sincero, sin saber lo que es el miedo, no parece ser real Que me importa haber sufrido, ya tengo lo más bello, y me da felicidad Que me importa haber sufrido, tan grado, solo tu amada amante, lloras todo por amor Amada amante, amada amante Amada amante, amada amante Amada amante, amada amante Amada amante Y es que tu amada amante, das la vida en un instante Y es un feliz marrón, este amor siempre es sincero Sin saber lo que es el miedo, no parece ser real Que me importa haber sufrido, ya tengo lo más bello Y me da felicidad, que el mundo tan contrario Solo tu amada amante, todas que nos volamos Amada amante, amada amante Amada amante, amada amante ¡Azotando!